¡Muy buenas pajarillos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva review del canal, en este caso va a ser la de la cuarta y de momento última temporada de las escalofriantes aventuras de Sabrina. Pero antes de empezar, si eres nuevo en el canal, te comento que va a haber spoilers. Voy a comentar todo lo que hemos visto en estos ocho capítulos de esta cuarta temporada, así que te recomiendo que vayas a verlos antes de continuar con el vídeo. Así en general, tengo que decir que creo que es, si no la que más, una de las temporadas que más me ha gustado. Y sobre todo ha sido a partir del séptimo capítulo, el ocho ya me ha rematado para terminar. Y bueno, lo que quiero intentar es ir comentando capítulo por capítulo, o al menos nombrar las cosas que crea que son más relevantes a mencionaros, ya que son muchos capítulos, es mucha duración lo que tienen en total, son muchas cosas las que han pasado, así que a ver si soy capaz de resumir todo, de concentrar lo importante y comentarlo. El primer capítulo ya nos deja clara más o menos cómo va a ser la estructura de la temporada. Al final de la tercera vimos que venía una nueva amenaza relacionada con los horrores arcanos, y aquí, en este capítulo, como digo, nos dejan claro que van a venir los ocho. Yo ya me imaginaba que sería aproximadamente uno por cada capítulo, ya que coinciden con los horrores. En este primer capítulo, el horror que nos presentan es el de la oscuridad. Cada uno va a ir manifestándose de una manera distinta, y los protagonistas, los personajes de la serie, tienen que ser capaces de reconocerlos y averiguar la forma de detenerlos, que va a ser la dinámica que vamos a ver en todos los capítulos. También vemos que la presencia de la nueva diosa de la que la re, la señora Ekate, va a estar más o menos presente a lo largo de la temporada, en algunos acontecimientos será más importante su presencia, en otros a lo mejor no ha llegado a ayudar lo que debería. Y la verdad sí que me gustaría que, en algún momento, si da la casualidad, ocurre el milagro de que otra cadena, otra productora, acogiese a esta serie, por favor, que explicasen un poco más sobre Ekate, porque no sé si en algún momento explicaron por qué la eligieron a ella, y no a cualquier otra diosa, para que sea su guía. También hemos visto que Faustus Blackwell sigue dando por saco en todo momento, y en esta ocasión, digamos que funda la iglesia de los peregrinos de la noche, un poco para captar adeptos y que sigan sus enseñanzas. Y me raya muchísimo que la profesora Wormwell, que vimos que una vez que Lilith dejó su cuerpo, pues digamos que la devolvió a la vida y dejó que siguiera su vida como mortal, ¿no? En personajes distintos. Pero me raya muchísimo que Blackwood la haya abducido mentalmente, por así decirlo. La veo bastante perdida, no veo muy bien qué papel pueda tener este personaje más allá de lo que hemos visto, porque está claro que no está en el bando correcto, pero no sé mentalmente en qué estado está, cuáles son sus prioridades, si tiene algún objetivo, me resulta muy confuso este personaje. Y otro aspecto que también se nos plantea en este primer capítulo es el tema de las dos Sabrenas, ya que en un principio, en un primer momento, solamente Ambrose sabe de la existencia de estas dos Sabrinas, pero conforme van sucediéndose los capítulos, pues se entera Lilith, luego Lucifer y ya hacia el final las tías. Que es un punto que me ha gustado muchísimo que tocaran en esta temporada, esa dualidad de ambas Sabrinas. Yo no quería que se centraran solo en la Sabrina principal, podríamos decir, la que se queda en Greendale, y que dejaran de lado a la Sabrina Lucero del Alba. Y cuando realizan ese séptimo capítulo tan maravilloso, solo centrado en Lucero del Alba, me parece estupendo y me encanta que no la hayan dejado tanto de lado. Pasando al capítulo 2, el horror que se nos presenta es el intruso. Se presenta en forma de vagabundo y lo único que quiere es que la gente, pues lo acoja en su casa, le dé comida y lo trate como una persona normal y corriente. Un tema que me choca bastante en este capítulo es que la Sabrina del Infierno se vaya a casar con Caliban, que es un personaje que, pues obviamente nos cae mal a todos, aunque sea atractivo y esas cosas, pero no pretende nada bueno respecto a la Sabrina principal. De hecho me hace mucha gracia cuando Lilith se alía con Sabrina de Greendale para intentar, si no acabar con Caliban, al menos separarlo de la Sabrina Lucero del Alba. Es un gag bastante guay. Tenemos también la boda de Hilda con el Dr. Cerberus y, por anotar alguna cosa interesante de esta escena, el discurso de Sabrina. Perfecto, quiero 30 más. Pasando al tercer capítulo, el horror que se nos presenta es el extraño en forma de cefalópodo. Un punto bastante interesante que nos revelan en este capítulo es que, por lo visto, Rosalind sí que es bruja y no solo tiene este poder de la adivinación o de la intuición, como ya lo llamaba su abuela. Y la verdad es que es algo que podría pensarse, o al menos no sería realmente raro que pudiera llegar a suceder, ya que es una habilidad que tienen las brujas. Pero, como en ningún momento la hemos visto ni hacer hechizos, ni interesarse por el tema, es algo que me ha sorprendido porque no lo concebía de ninguna manera, pero es algo que me gusta y que ojalá podamos ver, si renuevan la serie en alguna plataforma, ver a Rosalind lanzar algún hechizo, ayudar un poco más, no solo usando su intuición, sino un poco más cosas de bruja. Y la otra trama importante de este capítulo es respecto a Lilith y a su embarazo. Si no recuerdo mal, lo que ya pasaba desde la tercera temporada es que realmente a Lucifer le importa cero, a Lilith, y quiere deshacerse de ella, pero como está embarazada de él, pues hasta que no tenga el bebé no puede hacerle nada. Y entonces Caliban y los demonios del infierno, pues, hacen la liada que hacen. Entonces tenemos ya a Lilith por un lado y a Adam, el bebé, por otro. Creo que esta trama es más importante de lo que pueda parecer, ya que vemos como Lilith, al principio de esta temporada, es como un poco... poco importante, por así decirlo, como que no va a tener un papel de gran relevancia a lo largo de la temporada, pero si vamos viendo lo que ocurre con Lilith, Adam, Lucifer... La vaga que le facilita a Caliban y lo que hace con ella, yo creo que han sentado las bases para lo que a lo mejor nos contasen en una futura quinta temporada. Que hablando de Lucifer, personalmente tengo que decir que lo he visto muy flojo en esta temporada, cuando se supone que es el rey del infierno y tendría que ser súper poderoso, pero han entrado los horreles arcanos y parece que es un poder superior al suyo y realmente no ha hecho gran cosa. Entonces lo que tenemos que tener en mente es que el objetivo máximo de Lilith es ser reina del infierno, ya casi lo conseguía anteriormente, pero como Lucifer estaba ahí un poco estorbándola, pues tenía que quitárselo del medio, le quitó los poderes, ahora cuando lo apuñala por la espalda y bebe su sangre, sientan las bases para darnos a entender que va a ser ella un poco la que mande a partir de ahora. No creo que Lucifer muera porque... No sé, no creo que sea tan fácil como que lo apuñale dos veces y ya para que muera. De hecho, si yo fuera Lilith no lo dejaría morir, de hecho no pretendía hacerlo, sino que lo dejaría prisionero en algún punto del infierno para que vea como ella reina mientras él está sin poder hacer nada. De hecho, en un primer momento no me creía que Lilith fuera a ser capaz de matar a su propio hijo para engañar a hacerle la dreta a Lucifer, pero al final vemos que sí. Y claro, también he oído que para ser reina del infierno tienes que ser muy despiadado, no encariñarte con nadie, y creo que ese ha sido el paso definitivo para que en algún momento consiga su objetivo. El cuarto capítulo es otro de los que más me han gustado porque gracias al horror de la perversión, que es el que se nos presenta en este capítulo, hace un cambio estético y de normas en todo el mundo, y vemos que Blackwood es emperador y ha remodelado toda la historia y todos tienen papeles distintos. Sabrina y Rosalind son las únicas que se dan cuenta de todo el pastel porque al haber estado en contacto con horrores previos, pues no les afecta. Y es gracias a ello y a un personaje que no entiendo yo aún, aunque tengo teorías, qué hace ahí, me refiero al personaje del vendedor que casualmente se presenta con una maleta llena de objetos mágicos que ayudan tanto a un bando como al otro, no solo en este capítulo, sino más adelante también lo vemos, que le da la caja de Pandora a Sabrina y demás. La teoría que tengo yo respecto a este personaje, y haciendo un poco la coña con el ex deus ex máquina que hace en todas sus apariciones, es que precisamente ese personaje puede que sea dios, tal cual. La primera vez que aparece me puede medio colar, pero cuando de repente Sabrina está en la shit en los últimos capítulos y aparece, because yes, a darle la caja de Pandora es un deus ex máquina tal cual porque no tiene sentido que de repente venga justo a ayudar con lo que necesita Sabrina. Entonces, claro, yo creo que la cosa puede ir por ahí. Además, si nos pasamos al siguiente capítulo, al quinto, pues vemos que se nos presenta un ángel, Metatrón. El horror en este caso es el horror cósmico, el cual está provocando que tanto el mundo infernal, el de la Tierra y el celestial empiecen a juntarse entre sí y además tienen sus duplicados paralelos que también se van a chocar. En algún momento tenía que salir el asunto de que la Sabrina duplicada no podría ser algo bueno y aquí parece ser que es la razón por la cual los distintos mundos se están aproximando. Pero claro, lo que propone Metatrón es o que una muera o que se fusione y claro, pues obviamente ninguna es del agrado de nadie. En este capítulo lo que más confusión me genera es la poca importancia que le han dado a que ha aparecido un ángel. No estoy 100% segura, pero me quiere sonar que en algún capítulo anterior de la primera o segunda temporada ya han aparecido ángeles en plan guerreros, pero en este punto es un ángel que diría que tiene un rango un poco más mayor, no tanto de guerrero. Sí que me creo que Lucifer, al ser también un ángel, esté equiparado más o menos en cuanto a nivel de poderes. Pero de ahí a que junto a las brujas se carguen a Metatrón en cero coma me parece un poco too much. Es decir, no sé a qué nivel de poder está un ángel respecto a una bruja, por mucho que Hecate las ayude y demás, pero me parece una muerte demasiado fácil. Aunque sí que me gustaría que hayan tocado tema ángel y mundo celestial que en alguna posible futura temporada tocaran un poco más el tema celestial ya que lo han presentado muy por encima y regular en esta temporada. Si lo pensáis, es un tema que no han tocado demasiado en esta serie y que realmente forma parte de su historia. Ya que tenemos infierno, pues su opuesto es el cielo, así que deberían de tocarlo un poco más, yo creo. Sexto capítulo. El de las risas, el de los jajas con el grupo pánico satánico. El horror que se presenta aquí es el de los regresados, el de los muertos vivientes, y es por eso que vemos de repente aparecer a muchos personajes que ya estaban muertos. Yo diría que el tema de la guerra de bandas simplemente sirve de pretexto para que al final del capítulo veamos esa batalla de grupos y que haya tema musical de por medio. También nos sirve para descubrir el papel encubierto que tenía Mambo Marí, que no es lo que aparentaba ser. Realmente no me ha quedado muy claro cuál es su función en todo esto, aparte de llevar a los muertos de vuelta a donde estaban y ser un poco el nexo entre los vivos y los muertos. De hecho, me encantaría que fuera un tema que en algún momento desarrollaran un poco más o que fuera un personaje que regresara para alguna misión o alguna cosa del estilo, porque realmente creo que lo han tocado muy por encima y tiene un gran potencial para cualquier otra historia que quieran desarrollar. Pero antes de pasar de capítulo, por favor, los que veáis Riverdale os ha choqueado lo que ha pasado con el grupo de música mortal que hemos visto de repente aparecer en el Baxter, ¿no los habéis visto? O sea, yo cuando vi aparecer a esos tres chicos, me fijé en la chica, que tenían todos gafas, y me quedé como... ¡Mmm! Se parece mucho a Donna de Riverdale. Pero es que más adelante tenemos primeros planos del chico que tiene toda la cara de Brett y obviamente son los mismos actores, pero no están haciendo de Brett ni de Donna, sino que los han puesto ahí para hacer el guiño a Riverdale, supongo. Y la verdad es que me ha hecho bastante gracia cómo han tratado a esos personajes en este caso, ya que en Riverdale son un poco los malos. No voy a contar en qué sentido, por si no habéis visto la cuarta temporada de Riverdale, pero me ha hecho mucha gracia cómo han termineado, porque como ya sabemos que son personajes malos en Riverdale, pues aquí verlos cómo han acabado, pues me ha hecho mucha gracia. Por favor, dejadme en comentarios si estáis deseando que en algún momento haya crossover de Riverdale con Sabrina, porque estoy deseándolo. Además, me hace mucha gracia porque en Riverdale diría que no hay prácticamente ningún guiño a Sabrina, o al menos no recuerdo, pero sin embargo, a lo largo de Sabrina sí que vemos bastantes guiños a Riverdale. Este que os acabo de decir es uno. En la anterior temporada vemos a la actriz que hace de la madre de Cheryl simulando a Prue en un intercambio de apariencia. Vemos a un serpiente con la chaqueta de los serpientes entrar a la tienda de Cerberus. Y seguramente me esté dejando algún guiño que otro más por el camino, porque es genial y sobre todo hay que ver antes Riverdale, antes que ver Sabrina, sobre todo, para pillar esos guiños. Pero bueno, pasemos al séptimo capítulo. Sinceramente y resumidamente me ha parecido exquisito, sobre todo para los que veíamos la serie cómica de los noventas de Sabrina la bruja adolescente. No es que haya sido una referencia literal a lo que pasaba en esa serie, realmente lo único que tenemos son las actrices que hacían de sus tías y al gato Salem como peluche. Todo esto ocurre ya en el mundo paralelo, el duplicado del mundo terrenal a la que han mandado la Sabrina Lucero del Alba para ver si así frenaban ese choque o esa aproximación de los mundos. Ese mundo paralelo resulta que es una serie que se basa en los acontecimientos que ya han pasado en el mundo real. Lo que pasa es que aquí nadie recuerda nada de su vida real, podríamos decir, duplicados que se creen totalmente la nueva vida que sale. El guionista principal y que casualmente es uno de los horrores, el del infinito, les ha creado esa vida para que puedan hacer la serie. Por lo tanto a Sabrina le cuesta muchísimo averiguar cosas y ver que todos tienen recuerdos distintos es bastante difícil. Me gustó muchísimo cuando de repente descubrimos que todo el mundo ahí estaba controlado por el horror del vacío que creo que era el último que quedaba ya por descubrirse y que haya esa rivalidad entre el horror del infinito con el vacío ya que son opuestos y están como destinados a engullirse el uno al otro pues me parece fantástico porque en un inicio tú piensas que todos los horrores están del mismo bando pero aquí vemos que no y eso es algo bastante guay. Pero lo que no acabo yo de entender del todo, no sé si vosotros tenéis alguna teoría, es justo al final del capítulo cuando la Sabrina, el lucero de Alba, consigue atravesar el espejo para volver al mundo real que muere. Así no sé exactamente si es por atravesar el espejo de alguna manera, hubiera algún impedimento. Salem sí que muere porque por lo visto al final el vacío sí que engulla el infinito, pero que muera Sabrina no acabo yo de entenderlo del todo. Y con esto llegamos ya al octavo capítulo donde sucede todo y se lía pardísima. Y aquí ocurre una cosa que pues tenía que ocurrir supongo y es que cuando Sabrina ya está a punto de vencer al vacío atrapándolo en la caja, sus tías junto a la aquelarre consiguen traer el alma de Sabrina al cuerpo de lucero de Alba. y bueno pues empieza el lío. Por supuesto aquí Blackwood tenía que estar detrás de todo, liándola aún más como si ya fuera poco. El plan de él básicamente es poder poseer el vacío, ya que realmente es el horror del que va detrás desde un inicio, lo menciona varias veces a lo largo de la serie, y aquí intenta pues hacerse con él ayudando a Sabrina a manejarlo, ya que de repente ella dentro de ella pues tiene vacío y por eso hace desaparecer los objetos. El caso es que el plan que idean para intentar solucionar todos los puntos que tenemos abiertos, abrir a Sabrina para entrar en ella y rescatar a todo el mundo que se ha tragado, a la vez que intentan mantenerla viva para que cuando salgan y Nick recupere el vacío y lo encierre en la caja de Pandora, pues que Sabrina siga viva para cuando haya pasado todo eso, cosa que no ocurre. O al menos eso parece. Yo entiendo perfectamente toda la parafernalia que han liado, montando esa secuencia de recuerdos desde que nació hasta el momento actual, como para dar a entender que es ese momento previo a la muerte en la que tienes flashbacks de todos tus recuerdos sobre tu vida. De hecho, la escena final, cuando vemos a Sabrina en esa sala blanca donde antes estaba el vacío, reutilización de decorado supongo, aparentemente está en el cielo o algún símil de este estilo. Y me raya muchísimo que de repente aparezca Nick dando a entender que ha muerto de alguna manera para estar junto a Sabrina, pero yo estoy segura de que eso no es lo que parece. Y si alguno tenéis teoría de lo que puede ser, me encantaría que lo dejarais en comentarios. Seguramente alguno de los cuadros que está en esa sala sea una premonición o da pistas de lo que está ocurriendo realmente. Sigo sin creerme todavía que el final sea que Sabrina muere, que encima Nick vaya detrás de ella muriendo también, y ojalá que rescaten la serie, sinceramente, porque con cuatro temporadas no da tiempo a contar nada de nada. Habrá mil historias más por contar, y estoy deseando que el contrato de Netflix acabe y que alguna otra productora la rescate, ya sea HBO, CW o el que sea, porque primero no me gustaría que Sabrina muriese y por supuesto y más importante, necesitamos ese crossover con Riverdale. Así que bueno chicos, voy a ir dejando el vídeo por aquí para que no se haga eterno. Me encantaría, por favor, dejadme vuestras teorías en comentarios para ver si sacamos esa esperanza de que la serie no muera y resucite en algún momento. Contadme qué os ha parecido, decidme cuál ha sido vuestro horror preferido, qué historia, qué capítulo os ha molado más. Y si sois nuevos en el canal, os ha gustado este contenido, por supuesto os animo a que os suscribáis para ver mucho más. Seguramente ya hasta que no estrenen la serie de Embrujadas y Legasys no vuelva a subir más vídeos al canal, pero eso va a ser a finales de este mismo mes, estamos ya casi a mitad, más o menos. Así que bueno, dejadme lo que queráis en comentarios, suscribíos, recomendad el vídeo si os ha gustado y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!